¡Hola chicos! Yo soy Gracia Villar Y yo no entendía nada del amor hasta que vi Frozen Tampoco había entendido Frozen Hasta este año Diez años después, se que se estrenó Pero este año me hizo comprender muchas cosas de... El amor Aquí les presento mi análisis de Frozen A lo mejor diga cosas que eran muy obvias, pero yo no me había dado cuenta Y me arreglé para la ocasión Me queda grande Llevo pasillas con el vestido puesto Empecemos La primera toma que vemos, pues es un copo de nieve No es regla, pero generalmente en las películas La primera imagen o el primer sonido hace referencia Si no hasta casi un spoiler de la película Tiene que ser una analogía de la historia o de los personajes La siguiente escena vemos hielo congelado y lo rompen Y eso es muy importante Por lo que dice la canción, y más que nada en su idioma original Dice, tiene un corazón congelado que vale la pena minar Que vale la pena romper ese hielo y entrar en ese corazón Si esa canción se me hacía súper X, a mí ni siquiera me gustaba Tiene como una semana que estaba viendo Frozen Y dije, ay, ya la entendí Es que están hablando del corazón de Elsa Y digo, yo estoy medio inútil, yo me vengo enterando Diez años después de estreno de la película Elsa tiene su corazón congelado Vamos a adentrarnos ahorita en ese tema Esto realmente es el tema de la película Una cosa es la trama Y otra cosa es el tema Que este es el mensaje que el autor quiere tratar y transmitir La esencia o el asunto de la obra Y Frozen explica como el miedo es lo contrario al amor Y eso ya alguna vez lo había escuchado Pero no fue hasta Frozen que realmente lo entendí Esta frase Partan el hielo y rompan el helado corazón Cuidado, suéltenlo Hermoso, poderoso, peligroso y frío Nacido del frío Dato curioso, Elsa nació en diciembre Esa fuerza helada horrible y hermosa Belleza y peligro ahí Cuidado con el corazón de hielo Lo que quiere decir esta frase es que sí es muy difícil Intentar amar a alguien Que ha puesto una barrera Y que tiene el corazón frío O sea, por muy bello que sea A lo mejor sí, sí es una persona Con muchas aptitudes Y con muchas cosas muy bonitas Pero es peligroso Porque alguien que ha cerrado completamente su corazón Y tiene barreras Va a estar todo el tiempo a la defensiva Y te puede lastimar Ay, esta escena En la versión de Broadway Ay, es bien traumante Acá es como Ok, le digo La única presentación grabada Del musical de Broadway de Frozen Previo a la pandemia Ay, es desgarradora Ay, que venga Ay, es que las actuaciones están increíbles Se me salen las lágrimas La encuentran como Definitivamente no es un tutorial de slime De Frozen El musical de Broadway Porque ya lo habían subido Con un título normal Y se los quitaron Y la Ana La que sale de Ana Chiquita y Ana adulta Son increíbles Y las Elsa son magníficas Todos están Todos están perfectos Salvo Olaf Es decir, no me gustó No es porque sea Olaf mujer O sea, por ejemplo Rafiki en el musical es Ya me salí de tema Pero Rafiki en el musical También la pusieron mujer No me importa que Olaf Aquí sea mujer Nada Es que hubiera puesto A una mujer que sea graciosa Eso no viene machista Eso Es interesante esta escena Refleja lo que ahorita Le van a decir los troles A Elsa Uno de los temas Por así decirlo De esta película Es como el miedo Afecta a las demás personas Conforme Elsa Se empieza a preocupar Y empieza a tener miedo Termina lastimando A su hermana Porque cuando uno Tiene miedo Está más conectado Con sus emociones negativas Que con el exterior Así que solo termina Reaccionando Sin pensar correctamente Y es la primera vez Que vemos Esto de alguna manera Visualmente explicado Exacerba Todo lo Lo que puede ser Negativo Nosotros ¿No? Eso sí es algo curioso O sea ¿Por qué Kristoff está solito? No estaba solito Al principio ¿Se habrá perdido? Si Kristoff no estaba perdido Lo acaban de secuestrar Sí Elsa lastimó a Anna Sin querer No era su intención Pero no lastimó Sus sentimientos No No le dio En donde más Le duele Vamos a ver Más adelante Y aquí siempre me preguntaba ¿Por qué el troll Borraba los recuerdos De Anna Sobre Elsa Teniendo poderes mágicos? Claro Porque de repente Cuando recuerdas Que alguien te lastimó Aunque no haya sido Su intención Algo Puedes Un poquito Revivir El dolor Por ende Surgiría otra vez El malestar Acá el troll Explica Que hay Belleza en su poder Y hay un gran peligro También O sea Yo creo que Absolutamente Todos tenemos Habilidades Destrezas Y no enfocadas Correctamente Pueden hacer Daño Creo que todos Nos podemos identificar Con Elsa En este momento Me da mucho coraje Por parte del troll Porque le dice Tienes que aprender A aprender a controlarlo Pero no le dice Cómo Solo le dice Lo que no debe hacer No lo que sí debe hacer Bueno Si lo hubiera dicho Luego no hubiera habido Historia Pero Le dice que no Debe tener miedo Porque el miedo Va a ser su peor enemigo Y acá El rey Hace lo peor Que pudo haber hecho Y bueno Él también Tenía miedo Y tampoco le dijeron Qué hacer A lo mejor Sí es eso O sea ¿Qué le podría enseñar El rey? Si también era alguien Con mucho miedo ¿Y qué es lo que hace? Meterle más miedo A Elsa Y apartar a Anna De Elsa Sin explicación No vimos Si intentó Compensarlo De alguna manera Aunque lo dudo Resultado Elsa desarrolla Un apego habitativo Las personas Con este tipo de apego Intentan No relacionarse O no Vincularse emocionalmente Evitan la intimidad Emocional Todo para no sentirse rechazados Para no sentir culpa Y Anna desarrolla Apego ansioso Con terror al abandono Basa su felicidad En cómo se relaciona Con los demás Más en una pareja Dependiente emocionalmente Necesita aprobación Necesita mucha atención Necesita respuestas Necesita Saber que está haciendo Las cosas Bien Porque si Anna Estaba confundida I wish you could tell me why Ojalá me pudieras decir Por qué Si no O sea Según yo si A ver Le voy a preguntar A mi compa Farid El psicólogo Wey Elsa En Frozen Si tiene Apego habitativo Y Anna Tiene apego ansioso ¿No? Si Elsa es la del diólogo Elsa es apego habitativo Anna es apego ansioso Ciego baboso Que no estás viendo Reprime No lo sientas No se trata de eso No se trata de no sentirlo Señor Ay que coraje Elsa Antes de que ella Vuelva a sentir culpa Prefiere alejar Antes de lastimar A su familia Todo lo contrario a Anna ¿No? O sea que va y corre Y los abraza Y Elsa ni siquiera Se permite Despedirse correctamente Por eso siento que a Elsa Le pega Un poco más El accidente Que les quita a sus padres Karma señor Por hacer las cosas mal Esta canción El otro día me pegó No me había pegado Voy a hacer un pequeño paréntesis Para Hablar de mi vida Yo a mis videos los hago Para mí Para yo entender cosas Y si a alguien le sirve Va adelante Yo me empecé a identificar Mucho con Elsa Porque Siempre he sido Como muy solitaria Siempre tiendo mucho A excluirme A aislarme Entró la pandemia Entre otras cosas Estaba muy 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 Recluida Y con miedo Ya con miedo a salir Empecé a investigar sobre Elsa Y dije Soy totalmente Elsa No, no en la actitud Definitivamente El miedo Para mí sí es mi perro enemigo Y de todo No nos permite estar Donde realmente Tenemos y queremos estar Para mí este año Fue decir Abro las puertas Y lo que venga Y voy a salir Con miedo Pero voy a salir De repente No nada más era Las puertas literales De mi casa Sino también Otras puertas Abrirme Cada vez más Mi primer instinto Siempre que hay algo Siempre es No, no, no Lo quiero Y yo me obligo a decir Pero lo vas a hacer Y te va a gustar De repente digo No, no Mejor ya no Pero este Ahí voy Y esta canción En particular Precisamente habla De abrirse Abrir esas barreras Aquí en esta partecita Vemos absolutamente Todos los miedos De Anna Que no quiere estar sola Que quiere conocer gente Conocer el amor O sea A ella lo que le preocupa Es que alguien la ame A lo mejor ya me estoy Debrayendo acá Pero el hecho de De que como come el chocolate Esa ansiedad De que necesito Que algo me llene Podría también representar Un poquito ese vacío Que ella siente Y que lo necesita llenar Con quien sea Con lo que sea Ay, es muy fuerte Esta frase En Latinoamérica Le pusieron Alguien por fin En mí pondrá atención Precisamente Lo único que ella busca Es atención Y esto pasa mucho Anna es una enamorada Del amor No dice Ah, mira Esa persona Porque tiene estas cualidades Y no es como Mira, esa persona me vio La primera persona Que me dé amor Ahí es Ahí está su complejo De inferioridad A veras me dijeron Claro que era el villano ¿No viste esas patillas? Sí Desde ahí se veía Que era un patán ¿Cómo vas Si la empujas? Empiezan a hablar De sus miedos De estar solos De no pertenecer Lo que le llamó La atención Uno del otro Y los hizo embonar De manera perfecta Como enfermiza Fue el dolor Las inseguridades Los traumas La lástima que se tuvieron Y el querer darla también No se fijaron En las fortalezas del otro Sino en sus debilidades Sus miedos similares Los hundieron Pues ambos solo buscaban Donde caber Idealizando el amor ¿No? O sea, son dos personas Que algo que los hace Muy iguales Sí Es precisamente su miedo El miedo al rechazo Los hicieron sentir invisibles Pero para Anna Sí La primera persona Que realmente lo vio Fue de Aquí es Punto Ya Y esta relación Representa lo impulsivo Y nocivo Que es vincularse Con alguien Por medio de los miedos No son personas felices Son personas Tratando de buscar La felicidad En algo externo En una persona Y eso no es Y no es Tan chavos Y se les hace fácil Ese evento canónico Es cierto Elsa es la que menos Conoce sobre el amor verdadero Por lo menos Anna Se abre a la posibilidad Y Elsa es Mejor me quedo aquí Cierra las puertas Y acá estoy bien Y sí Y aquí lo vuelvo a hacer Por eso Elsa dice Ya cierren las puertas Otra vez está cerrando Y eso es precisamente Lo que hacen las personas Con apego de imitativo Corren a las personas De su vida Antes de Sentirse más lastimados Anna buscando respuestas Buscando aprobación Es que obviamente Elsa empieza a tener miedo Y empieza a ser una amenaza Para todos Y para ella misma Y empieza a dañar a la gente A su alrededor Cuando uno tiene miedo Cuando uno está Absolutamente Absorto En sus pensamientos En lo que le duele En sus emociones No piensas en los demás Es pensar Únicamente en nosotros Y en nuestro único bien En vez de pensar En los demás Por eso perjudica a todos Es bonito Este pequeño guiño Que las princesas Siempre se encuentran A ellas mismas En contacto Con algún cuerpo de agua Y es el principio Donde Elsa Se empieza a encontrar A ella misma Es bonito Porque pues habla Sobre fluir Aunque ella lo termina Congelando Porque precisamente Lo que le cuesta Es fluir Es ingenua Es una canción muy bonita Porque creo que todos Le podemos dar un significado Sentirnos identificados Con ella Para mí esta canción Me llega mucho Porque durante Y después de la pandemia Todo el tiempo Estaba enferma Y me dolía mucho La garganta No podía cantar Todo el tiempo Me dolían las rodillas No podía bailar No podía pararme luego No podía hacer muchas cosas Me dolía la espalda Entonces menos Entonces me sentía bien inútil Y todos los doctores Y todos me decían Que era por culpa del frío Que eran los cambios De temperatura Y de repente dije Espérate tantito A mí jamás El frío jamás Me había hecho daño Crecí Como mucho En contacto Con el frío Con temperaturas frías Nací en Tlaxcala O sea de existir En Tlaxcala Pues no me consta Haber nacido ahí Pero ahí dicen que nací Y ahí hace frío Ay si va a sonar bien Soy bien buena pielsa O sea siempre estuve Mucho en contacto Con el frío Y nunca me había hecho daño En la vida Y ahora resultaba Que me estaba dañando Yo hacía hockey sobre hielo Y hacía patinaje Sobre hielo Yo siempre que me mojaba Nunca me cambiaba Nunca me Así no Ay hay que entrar en calor Un amigo Un amigo que nadie Le llama muchos Saludos Me pasó un libro De biodecodificación Si me hace sentido Las cosas hippies Me las creo Y de repente O sea yo había estado Años Con mucho dolor Ya eran años Lo que explicaba De mis dolores Es que Todos nacían del miedo Porque tenía miedo Hablar Y expresarme Y decir Lo que me pesaba Que me dolían las rodillas Porque era miedo A pararme Y enfrentarme También a las situaciones Y sentía mucho Mucho peso Y que por eso Me duele la espalda Sé que suena Chero hippie Pero en resumidas palabras Es que cuando te destrezas Te tensas Y entonces te lastimas Esto da para otro video Pero lo importante Es que ya no me duele Ni me enfermo ¡Sigamos! Desde que empecé A trabajar eso Este se me quitó Y ahora otra vez Estoy mucho en contacto Con el frío Puedo ya otra vez Cantar Puedo otra vez Bailar Puedo otra vez Saltar Puedo hacer todo otra vez Esta escena Es muy interesante El por qué Olaf Cobra vida Elsa Cuando por fin Ya se siente liberada Y se siente cómoda Y empieza De alguna manera A aceptar O sea también A ella misma Y empieza a vibrar En amor En amor propio Cosas lindas Literalmente Nacen de ella Es lo que pasa Cuando nos empezamos A aceptar Empezamos a tener amor propio Ana echándose la culpa De todo Si eran expertos En el amor ¿Por qué no le dijeron A Elsa? Quiero mucho a Elsa Pero Hans Hizo mucho por el pueblo Más de lo que Elsa había hecho En los últimos años En su primer día Como reina Creo que tenía Talento para ser un buen líder Maquiavélico Hacer males menores Para el bien mayor Maquiavélico Hans repartió cobijas Abrió las puertas Del castillo Para que la gente Pudiera comer Y refugiarse Pidió voluntarios Que estuvieran dispuestos A arriesgar la vida Para salvar al pueblo Ni siquiera intentó Obligarlos A ir en su misión Por salvar a Arendelle Del frío Creo que aquí se resume Muy bien El problema de la película Porque aquí las dos Están vibrando en miedo Por decirlo de alguna manera Las dos pensando Únicamente en lo que ellas quieren No están pensando en la otra Están únicamente Escuchando sus miedos Elsa solo quiere Alejarse Para no lastimar a otros Y Anna quiere Forzarla a estar junto a ella Para no sentirse sola Las dos tienen Formas de amar Muy diferentes Las dos tienen Su concepto De amor muy diferente Porque Elsa es como Bueno me voy a alejar Porque te amo Y no te quiero lastimar Y la otra es como ¡Ah mamá! Y no se están Escuchando una a la otra No se están escuchando Qué es lo que la otra necesita Y eso es amor Escuchar Las necesidades del otro Y creo que aquí se resume Muy bien el problema Que todos tenemos De repente No escuchamos A los demás Y nos cerramos A sentir La palabra sentimiento Me gusta mucho Por su etimología Sentimiento Viene de la palabra Sentire En latín Sentire Originalmente Significaba Oír O sea permitir Que algo externo Entre Pero por medio del oído Y sentimiento Tiene el sufijo Miento Que significa instrumento Sentimiento Viene De alguna manera Significando Utilizar el oído Como instrumento Y si Me puse a investigar Todo eso por Frozen No tienen sentimientos Uno por la otra Porque no Están utilizando su oído Como instrumento Están siendo egoístas Y Ana insiste Yo voy a estar acá Y la otra No estés Pero Ana lo está haciendo No para estar con su hermana Sino porque ella Tiene miedo de estar sola Y acá Obviamente está Desesperando Ana Elsa Y se está diciendo Por favor Dame chance Y acá Elsa Como empieza a tener Mucho miedo Y empieza A encerrarse Y empieza A otra vez A congelar su corazón A poner barreras Y eso es lo que Realmente lastima Ana Porque le hieren Donde más le duele El rechazo Y por eso Le ataca directamente Al corazón No está literal Pero está implícito Empieza ahí A tener muchísimo miedo Y justo cuando ella Empieza a tener miedo De qué es lo que van a decir Las personas Que ya no la van a aceptar Miedo, miedo, miedo Y ahí es cuando Se acelera Los efectos del hechizo Esta partecita De que Ana Empieza a tener frío Sale vapor caliente Ya no hay nieve Y ella está teniendo frío Sí me hace mucho ruido Por eso viene este de Braille Que no lo había pensado Hasta ahorita Hace rato estaban en la nieve Y Ana parecía estar bien Estaba entusiasmada Estaba sí preocupada Pero decía Voy a ver a mi hermana Y lo voy a resolver todo Y ahorita Que viene con el corazón congelado Es un frío Que viene desde dentro Y no sé si han sentido Ese frío Que viene desde dentro Ese sí da mucho frío Ese realmente nos paraliza Y se siente feo Díganme si a ustedes les pasa Pero yo siento que Cuando estoy feliz Bien No me da frío O casi no me da frío A mí me da más frío Cuando me siento triste O cuando tengo miedo Cuando tengo un sentimiento negativo Hay frías que vienen desde dentro Y esos son difíciles De quitar Ya estoy de Braille No me da demasiado No sé Díganme Por ejemplo Ahorita hay una corriente Bastante fuerte En mi casa Y sí siento el frío Ahí viene No sé si acá se ve Que se está moviendo la plantita Está muy fría esa corriente Y siento el frío En mi piel Pero es De un frío que está muy por encimita Por dentro Siento que no puede entrar Y me concentro en ese calor interior Y digo Aquí estoy bien Aquí Aquí adentro es el calor ¿Sabes de esa capita? Sí se siente el frío Pero por dentro Yo me siento bien La canción de los troles O sea Ok Habla de que Todos tenemos defectos Las personas realmente no cambian Pero que el amor Sí tiene Poder Sí nos inspira A cambiar ciertas cosas A tratar de A veces Ser la mejor Versión de nosotros Y con amor No, nada más me refiero A relaciones De pareja De las distintas versiones Del amor Es lo que saca lo mejor de ti El amor a la familia El amor Al trabajo El amor A los amigos El verdadero amor El verdadero amor Saca lo mejor Pero el verdadero amor Y luego Confundimos Cuando Ya lo había hecho en un video Cuando estamos drogados Porque cuando Llegamos a pasar mucho tiempo Con una persona La cual te cae muy bien No podemos confundirlo con amor Porque Empiezas a segregar Mucha dopamina Por eso puedes hasta confundir Estar enamorado De un amigo Realmente estás drogado Por eso es el énfasis De que Es verdadero amor La gente hace muy malas decisiones Cuando está enojado Asustado O estresado Y sí Acá el troll Le explica Ana Tienes hielo en tu corazón Que tu hermana Puso ahí A veces nos quedamos pensando Mucho como Los traumas De las parejas Pasadas ¿No? O sea también Los familiares Su amor es importante Y que sea un amor real Y sincero Y el troll Termina diciéndole Que solo un acto De verdadero amor Puede Descongelar Un corazón Congelado Y cada vez que tiene más miedo Empieza a tener más frío Un frío interno Inmoviliza Ay es que es eso Ya le entendí Es que es miedo Ajá Lo que tiene Ana En el corazón Es miedo Y que te hace el miedo Te congela No te permite Moverte Salir y vivir Porque te paraliza Ay ya le entendí Ya Yo me encanta esta película Cuando alguien tiene miedo Se pone a la defensiva Para estar a salvo Y por eso puede convertirse En un peligro Aquí todos Por miedo Intentan lastimar Elsa ya no era la única Asustada Sino el pueblo también Y la reina Elsa Pues sí Sí está haciendo un peligro Porque pues no Podía controlar Sus emociones Y es que cuando No está en control Sus emociones Es peligroso Obviamente Elsa No sabe qué hacer Porque los expertos En amor Nunca le dijeron ¿Cuáles expertos En amor? No eran expertos En amor No sacaron eso Son troles Ah pues por eso No lo son Creen que son Pero los troles No son expertos En amor Muchos son bastante Fastidiosos Me gusta hacerle La vida imposible A los humanos Ya entendí Por eso nunca le dijeron Nada Querían complicarle Realmente la vida Ah con razón Por eso nunca Le dijeron nada Tiene todo el sentido Ya Esta película Tiene todo el sentido Del mundo Me encanta Que ahorita estaba yo pensando ¿Por qué si Kristoff Se ha preocupado por ella Y ha hecho actos De verdadero amor Y la ha procurado Y la ha cuidado ¿Por qué eso no descongeló El corazón de Anna? Porque tiene miedo Ella tiene una barrera Fría Que no permite Que nada entre Por eso el amor Debe nacer Desde uno mismo No, ya no entendí No, ya no entendí No, ya no entendí Muchas cosas Aunque la besara Hans Anna se hubiera muerto Porque tenía esa barrera Tenía el corazón congelado De miedo Que el miedo No la iba a dejar vivir Oh, Anna Si solo hubiera alguien Que te amaba Tiene razón Hans Que ha hecho Anna Por el mundo Para que el mundo La quiera Además de tratar De causar lástima ¿Quién ama a Anna? Su hermana no Tiene un cariño por ella Pero realmente No le ha demostrado Con actos Que la ama Kristoff Pues apenas La estaba conociendo Y realmente Había así hecho Actos de amor Pero también tenía miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Está Qué interesante Está esto No lo había visto Kristoff No podía tampoco Hacer un acto Verdaderamente Muy grande De amor por Anna Porque él también Tiene miedo Porque empezó a desarrollar Sentimientos por Anna Un poco evitativo ¿No? De mejor me desaparezco Me alejo Porque me voy a lastimar Si la veo Con su verdadero amor Y alguien que realmente Nos ama Va a estar A nuestro lado Más en momentos Así de difíciles Aunque no estemos En una relación Con esa persona ¿No? Ay, qué fuerte Y por eso Kristoff No estaba haciendo Actos de Verdadero amor No eran actos de amor Pero no de Verdadero amor Porque todavía tenía Miedo en su corazón Es que cada vez No entiendo más Acá Aquí es exactamente La parte donde Kristoff Sí ya empieza a hacer Cosas por amor Porque ya le va Le gorro sus sentimientos Le va Le gorro hasta su vida En ese momento Pues él sabe que Anna está Con Hans Y eso Ya no le importa Su amor Y su preocupación Por ella Es aún más grande Que todo eso Ese es el primer Acto de verdadero amor Que hace Kristoff Por Anna Me estoy divirtiendo Mucho Aquí está el verdadero experto En el amor El verdadero experto En el amor Es Olaf Se acercó al fuego Para que Anna estuviera bien Como Anna No tiene amor propio Y no sabe amar a la gente Nada más Está pidiendo atención Ningún acto de amor Va a entrar en su corazón No sé lo que es el amor Y claro Obviamente Porque ella no sabe amar Y viene Olaf Y le dice El amor es anteponer Las necesidades de otro Antes que las tuyas Algo que no dicen acá Para que no sea autodestructiva Esta acción El autoestima Y el amor propio Debe ser alto Que más allá De lo que dice Olaf Que me gusta mucho Su definición del amor Para mí Como ahora yo entiendo El amor O más bien Escuchar Las necesidades del otro Porque uno puede pensar Empezamos a dar consejos Y empezamos a hablar De nuestra propia experiencia Para mí resumenamente El amor Es saber Escuchar Y por ende Que es el amor propio Saberse escuchar A uno mismo también Y hay muchas formas De como escucharse A uno mismo Unas llevando un diario A mí me ha servido Mira aquí está Olaf Aquí dibujé a Olaf A mí me chocaba Olaf Y ahora Este es de mis personajes favoritos Hasta me lo he pensado Tatuar A ese punto Este es de los personajes Más sabios De todo Disney Y como lo admiro Pero ese será Para otro video Olaf te estás derritiendo Hay personas Que no Hay personas ¿Qué? ¿Cómo se traduce esto? Hay personas Por las que vale la pena Derritirse ¿Qué es es el amor? Ay no Qué bonita película Entre más la veo Más la encuentro cosas Y esta secuencia Me fascina Es la más fuerte Y bonita de todas La que resume Absolutamente todo Porque aquí está Ana Vibrando en miedo Siendo frenada Por el miedo de Elsa Por su miedo ¿Y qué es el miedo? Es un instinto primario También necesario Ese instinto que nos mantiene A salvo Para no perder la vida E irónicamente El miedo También nos congela Y no nos permite vivir Hasta contradictorio ¿No? Y aquí es Ana Únicamente Únicamente pensando En me quiero salvar Tengo miedo De morir Está pensando en ella misma Y va directamente Hacia su último Chance De vivir Que es Kristoff Y del otro lado Está igualmente Elsa Ella está pensando En sus emociones Y Hans es como Bueno Voy a salvar a Ariel Con permiso Tu hermana Murió por tu culpa No estás ayudando La situación Amigo Y ahí sí también Hans En grosero Y Kristoff se fue así Él dijo Sí tengo miedo Pero me vale gorro Voy corriendo Vaya Y esa es la verdadera valentía O sea Hacer las cosas Pese al miedo Que tengas Ahí es cuando realmente A Elsa Pum Yo siento que cuando Ya de repente Hasta las partículas Se detienen Y todo se detiene Se congela Es como representación De cuando el miedo De repente tienes Tanto miedo Que entras en shock Te congelas Y no puedes hacer En ese momento Absolutamente Nada Nada O sea Estás completamente Desconectado De tu exterior Ay no Es que acá viene La escena más fuerte De toda película Literalmente aquí Ana está entre la vida Y la muerte Está entre El miedo Y el amor Y cual Jesucristo Rechaza Rechaza su oportunidad De vivir Porque es la primera vez Que se detiene A pensar en lo que Es lo que su hermana Necesita Y vence su miedo A la muerte Por un acto De amor O sea Termina venciendo El miedo Con amor Ese es el poder Que ella Tenía para Detener Elsa Ah no puedo trabajar Porque estoy Absorta En mis sentimientos No he aprendido Absolutamente Nada Al parecer Y entonces Ana Termina saludándose A ella misma Porque Cuando uno Hace actos De amor Verdadero Y uno se siente Bien por dentro De verdad Uno Deja de Sentir frío Por dentro Y acá Literalmente Ya dice Elsa Ah amor Wow Impresionante Ahora entiendo todo Y empieza a sentir Mucho amor Dentro de ella Y así es como Elsa deja de lastimar A las personas Sentiendo mucho amor Y dando El mundo Hans Antiero Incomprendido Bueno sí El regicidio Es un crimen Debe pagar por él Por eso no es un héroe Le falta de amor En su corazón Porque pudo haber sido rey De haber tenido amor En su corazón Y de haber hecho actos También También por Ana Y por Elsa Actos de amor Y ahora si Elsa Puede hacer uso De su poder De buena manera Porque está pensando En los demás En la felicidad De otros Ahora sí está pensando En Ana Porque ya no quiere cerrar Las puertas Ya por fin Dios mío Bueno De conclusión Abran las puertas De su corazón Bueno Espero Les haya servido Qué largo video Va a ser este Pues bueno Espero Quien ha llegado hasta acá Le haya gustado esto Les digo Yo nada más vi Frozen una vez No lo entendí Al parecer No estaba tan difícil Pero ahora ya lo entiendo Diez años después Pero hoy aprendí Muchas cosas Yo creí que ya Había aprendido Muchas cosas Pero no tanto Y no importa Que las haya aprendido El chiste es ponerlas En práctica Pues bueno Yo soy Grecia Villar Y yo Bye bye